En Noticias Uno esta noche, contratista del distrito empezó a comprar compactadores dos meses antes de que el distrito anunciara el negocio que se ganaron. Académicos demuestran la errática política de otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. La bebé secuestrada regresó a su casa y la secuestradora también. El juez dijo que la captora no es un peligro para la sociedad. De la calle dice que el gobierno apoyará diálogo de las FARC con la sociedad civil cuando deje las armas. Cuatro ucranianas mostraron sus pechos en el Vaticano para protestar contra la homofobia. Líder de la etnia, Senú, pide apedrear a todo el que vista sombrero vueltiao hecho en China. En los deportes. En el suramericano sub-20 de Argentina, Colombia perdió con Chile, que terminó con nueve hombres y un arquero improvisado. Falcao en España, Muriel en Italia y Jackson en Portugal. Los goles colombianos hoy en Europa. En Cúcuta, el mejor gimnasta de Colombia no tiene cómo entrenar, pues los aparatos nuevos están guardados. A golpes, terminó el partido amistoso entre Equidad y Cúcuta en el norte de la capital colombiana. ¿Qué tal esto? Un urbanizador pirata creó el barrio Hugo Chávez, donde no hay chavistas. En Top Secret, Pedro reivindicó los logros de Samuel Moreno en La casa de la bebé raptada. Y en el Top de los otros famosos, Colombia protesta por tardanza en la llegada de las películas nominadas al Oscar.